La Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento han llegado este martes a un acuerdo para que el Banco Central Europeo supervise los bancos de los 17 países de la zona euro y las entidades de los países que se quieran unir. Es un paso importante, según el eurodiputado verde, Sven Giegel. El compromiso al que hemos llegado hoy es un gran avance para la supervisión bancaria única. Es importante que esta cultura cada vez menos exigente en la supervisión de los bancos se termine. Y eso quiere decir que no se trata solamente de proteger sus centros financieros, sino que los grandes bancos serán supervisados de manera uniforme y europea. El supervisor bancario deberá estar operativo a mediados de 2014 y servirá según fuentes oficiales para evitar futuras crisis bancarias.